¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les estaré demostrando tres canciones que pueden tocar en círculo de re versión 1. Entonces los cuatro acordes que forman el círculo de re versión 1 son primero re mayor. Para tocar re mayor vamos a poner el dedo índice en el segundo traste, tercer cuerda. El dedo anular en el tercer traste, segunda cuerda. Y el dedo de en medio en el segundo traste, primer cuerda. Y tocamos desde la cuarta hasta la primera. Se escucha así. Re mayor. El segundo acorde que forma el círculo es si menor. Para tocar si menor vamos a poner el dedo anular en el cuarto traste, cuarta cuerda. El dedo meñique en el cuarto traste, tercer cuerda. El dedo de en medio en el tercer traste, segunda cuerda. Y con el dedo índice vamos a hacer una cejilla en el segundo traste, en todas las cuerdas. Pero vamos a empezar a tocar desde la quinta. Entonces, desde la quinta a la primera. Se escucha así. Si menor. Ok. El tercer acorde es mi menor. Fácil, nada más con dos dedos. El dedo de en medio en el segundo traste, quinta cuerda. Y el dedo anular en el segundo traste, cuarta cuerda. Y tocamos todas las cuerdas. Se escucha así. Mi menor. Ok, el cuarto y último acorde es la con séptima. Para tocar la con séptima vamos a poner el dedo de en medio en el segundo traste, cuarta cuerda. Y el dedo meñique en el segundo traste, segunda cuerda. Nada más estos dos dedos. Y tocamos desde la quinta hasta la primera. Se escucha así. La con séptima. Ok mi gente, nos vamos con la primera canción. Esta se llama Celos de Luna. Una canción muy popular que está en círculo de re versión 1. Entonces el ritmo que vamos a usar para esta canción va a ser un simple ritmo balada. Vamos a aprendérnoslo en el tono de re. Es un rasgueo hacia abajo. Rasgueo hacia arriba. Dos rasgueos hacia abajo. Ok, un total de cuatro rasgueos que ya en tiempo normal se escuchan así. Un, dos, tres, cuatro. Última vez. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí viene siendo un tiempo. Entonces vamos a tocar un tiempo en re. Un tiempo en si menor. Un tiempo en mi menor. Y un tiempo en la con séptima. Ok. Y volvemos a repetir. Vamos a dar una vuelta al círculo y después ensayamos la canción. Ahí va. Re. Si menor. Mi menor. La con séptima. Ok. Y la canción se escucha así. Luna que viene a su ventana. No sé. Si la morada también. Ella está. Facilita. Ok mi gente. Nos vamos con la segunda canción. Esta se llama Mi plegaria. De César de Guatemala. Esta canción la grabé en mi video anterior. De canciones que están en círculo de do. Versión uno. Pero hay gente que se le va a hacer muy bajita. Para cantarla en ese tono. Entonces vamos a ensayarla en círculo de re. Con el mismo rasgueo balada. Que usamos en Celos de Luna. Vamos a darle. Ahí va. Si en la noche azul. Hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo muy bien. Escúchalo muy bien. Es para ti. Otra canción muy bonita y muy fácil. Ok mi gente. Nos vamos con la tercera canción. Que lleva círculo de re. Versión uno. Este es un canto religioso. Que lleva por nombre. Madre eres ternura. Para este canto vamos a cambiar un poco el ritmo. Se escucha así. Madre eres ternura. Eres una flor. Ok vamos a enseñar el ritmo en el tono de re. Nada más como referencia. Comenzamos con tres rasgueos hacia abajo. Un, dos, tres. Nada más dejamos más espacio entre el primer y el segundo rasgueo. Otra vez. Un, dos, tres. Después de esto tres rasgueos hacia arriba. Y uno hacia abajo. Entonces el rasgueo completo en tiempo de espacio se escucha así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno. Última vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno. Y ahí viene siendo un tiempo. Entonces para tocar esta canción comenzamos con un tiempo en re. Un tiempo en mi menor. Un tiempo en la con séptima. Y volvemos a re. Se escucha así. Madre. Mi menor. Eres ternura. La siete. Eres re. Una flor. Ok. Después de la palabra flor comenzamos con el círculo. Entonces nos vamos a ir a si menor, mi menor, la con séptima y a re. Con la palabra blanca, si menor. Blanca y preciosa. La siete. Llena de amor. Y toda la canción se toca igual. Vamos a darle una última pasada. Ahí va. Madre. Mi menor. Eres ternura. La siete. Eres re. Una flor. Si menor. Blanca. Mi menor. Y preciosa. La siete. Llena. Y re. De amor. Facilita. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Buenas tardes. Cont倫 used.